Date cuenta, Fernando. Sabes lo que me perjudica cualquier discusión. Buenos días, doctor. Buenos días, Ana. ¿Cómo está la enferma? Como siempre, doctor. Yo creo que muy bien. Y como siempre, ella dirá todo lo contrario. Buenos días, doña Sabina. Ya sé que está usted estupendamente. Buenos días, doctor. Estupendamente, dice usted. Estoy peor que ayer. No he dormido nada, nada, nada. Lo que se dice, nada. Esta mañana tenía la lengua de trapo. Y ahora, mire mi pulso, mire. Vamos a ver. Bien, lavaré un calmante y verá que bien duerme esta noche, señorita. Me ha dicho una amiga mía que en suita venden unas pastillas buenísimas para dormir. Y en el escorial también, señora. Bien. Vaya enseguida a la farmacia, Elisa. Hay que seguir con la digitalina. Y que tome tres veces al día estas píldoras. Bien, doctor. ¿Con agua o sin agua? Con un poco de agua. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar. Es que con azúcar tomo las pastillas rosas. Bien. Entonces la mitad agua y la mitad azúcar.